Se desarrolló en el día de ayer de manera muy pacífica, muy tranquila, fue una hermosa elección. El triunfo fue maravilloso, lo veo con mucho orgullo, más del 70%, ganamos en todos los departamentos y en algunos departamentos ganamos también con el 100%. A mí no me gusta mucho utilizar la expresión ganamos, pero bueno, esos fueron los resultados. Muy contentos, muy conformes. Bueno, hablábamos recién del trabajo previo, digamos, esto no es que se empezó a trabajar por una elección, no es un proyecto de ahora. Con respecto a ese tema, nosotros, antes que nada, hacen un poquito de historia del colectivo PSI, que es la agrupación que nos nuclea. El colectivo PSI comenzó hace tres años y medio su gestión. Y nosotros comenzamos trabajando dentro de otras gestiones, a partir de una comisión que se llamó Comisión de Obras Sociales, con muchas propuestas que hicimos, incluso con modificaciones en los reglamentos, en los convenios, eso todavía no se ha concretado en algunos casos, el tema de los reglamentos. Pero tenemos toda una historia con respecto a eso. Trabajar con la agrupación con la que, bueno, fuimos contrarios en esta elección, a nosotros nos enriqueció mucho. Nosotros aprendimos mucho también de esa agrupación. Para nosotros es muy importante pensar que nuestro colegio es una sumatoria de los ejercicios de cada una de las gestiones de los colegas. Nos orgullece mucho y a partir de eso un poco somos quienes somos. En nuestro colegio en particular la historia nos define. Bien, ahora, ¿cuáles son las propuestas? ¿Cuál va a ser el desarrollo que van a tener a partir de ahora dentro del colegio? Nunca la psicología ha sido tan demandada como en este momento. Habitualmente cuando pensamos en psicología pensamos en el área clínica. Y el área clínica son las áreas clínicas. Hay distintos tipos de clínicas muy diferentes. Muy diferentes incluso hasta en su enfoque, en el objeto de estudio tal vez muchas veces. Pero también hay otros ámbitos de competencia como es la psicología educacional, social, la psicología comunitaria, la psicología jurídica. Nuestra propuesta apunta a descentralizar un poco las funciones de los consejos directivos, del consejo directivo específicamente nuestro, para crear órganos que puedan llevar adelante esta demanda social que hay en este momento. Esos dos órganos serían el consejo consultivo, que va a ser integrado por distintas comisiones de las distintas competencias de la psicología, que vamos a comenzar a convocar desde ahora. Ya está la convocatoria a nivel de la campaña, pero ahora va a ser una convocatoria institucional con notas que les van a ir llegando a cada uno de los colegas interesados. Y de esa manera pretendemos dar respuestas a la psicología como se presenta hoy la demanda social. ¿Esta demanda, este aumento en la demanda de consultas tiene que ver con la pospandemia? Tiene que ver con la pospandemia, sin duda, la demanda clínica. Pero también tenemos una gran demanda que surge de los nuevos mecanismos institucionales. Hoy la psicología es demandada para cada informe, desde un juicio, desde un informe ambientalista. Es impresionante la demanda que tenemos. O sea, no es solamente clínica, no es que no hay psicólogos clínicos en Catamarca o que no tienen turnos, sino que estamos saturados por todo esto que está surgiendo. Bueno, también esto que se está buscando psicólogos clínicos también en otras provincias, ¿no?, por la escasez que hay acá. Hay muchísima gente que está recurriendo a la atención virtual con psicólogos de Córdoba, de Tucumán, de Buenos Aires, de Mendoza, de San Juan. Mucha gente. Es comprensible.